FACUNDO PIRIS 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 Vinicius, pierna zurda, la sierra, Mier, gol, gol, Fos, a los nueve consigue el empate, el equipo de Capurro, centro, tiene la pelota el once, se desprende de ella ahora, Santiago Fos, gana en las alturas, iba a buscarla pero no llegaba acá novio, Díaz, la tiene que mandar al área, la abandona más, Fos, en las alturas, sexto de Martinuccio, en lo que va el torneo, centro de Pachico, balón pasado, al segundo palo, cabezazo de Ortemán, cabezazo de Fos, Pachico viene en centro, arriba el más grande, centro de Pachico, saca Fos, otra vez con toda su, centro de Pachico, arriba nuevamente Fos, una muralla,